Permiso, compromiso Pues pierdo el amazo En los ambores soy bien correspondido Y en esos sentidos no hay nadie como yo Soy el asombre de todos los malditos Pero con mis amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido yo Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivos me muestro su camino Esos fulanos con aires de valiente Que tengan muy presente que soy hombre de ley Tengan cuidado que en diez duelos a muerte Para mi buena suerte no sé lo que es perder Adiós palomas, me voy ya me despido